¿Cuáles son los 7 equipos? Todavía quedan 3 fechas que vamos a tratar de ganarlas para terminar lo mejor posible y lo más arriba posible. A pesar de los refuerzos de Pagani y Falcone, son todos chicos del club, algunos ya se habían retirado, volvieron a dar una mano, algunos chicos, tanto Benjamín como Jeremías, se habían ido a jugar a Lincoln, que iban a jugar un pre-federal, al final no jugaron, se vinieron acá al club, así que bueno, la verdad que bien, al principio costó un poco, porque prácticamente un equipo nuevo, porque los que jugamos el primer torneo de la Bech, hay uno o dos jugadores nada más, el resto, bueno, como te decía, algunos chicos que volvieron a jugar que se habían ido, algunos que se habían no retirado, pero bueno, que habían dejado un poco la actividad después de la pandemia, bueno, también volvieron, así que bien, contentos, porque la mayoría de los jugadores ya o son del club o ya tuvieron mucho tiempo en Racing. Va a estar duro, el que toque va a ser difícil, sobre todo sabiendo que es un solo partido, como te levantás ese día, pero bueno, todavía quedan tres semanas, como te digo, quedan ahora tres partidos, tratar de seguir jugando, progresando como equipo, falta un montón, no hay que ahora que clasificamos, llevamos siete partidos seguidos ganados, de creérsela que somos los mejores, al contrario, hay que seguir trabajando como hasta ahora y bueno, el cruce que nos toque, tratar de hacer el mejor partido para tratar de lograr el objetivo, pero bueno, la verdad que queríamos una buena campaña, la estamos logrando y bueno, ahora hay que seguir.